La feo de tu visión, el visión del mario Dije por ahí que tu amor es en un malo Que mata con el taxi, sí Que la feo de tu visión, el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario Dije por ahí que tu amor es en un malo Que a mí no importa, a mi mamá le va a hablar Que quita lo que diga, seguiré con la boca La feo de tu visión, el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario Y el visión del mario La feo de tu visión, el visión del mario ¡Suscríbete al canal!